Es Granma un territorio que sobresale por sus riquezas naturales. Aprovechar estas potencialidades en función de impulsar el desarrollo de productos turísticos constituye reto para la industria del ocio en esta región del suroriente de Cuba. Tenemos que decir que Granma es un abanico de contraste entre la naturaleza, la historia, la cultura y las tradiciones. Y lo más importante es que en este abanico los clientes pueden disfrutar de los valores naturales del entorno. Contar con 13 áreas protegidas de recursos manejados, un parque nacional declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, unido a la infraestructura hotelera en plena Sierra Maestra, permiten diseñar propuestas que valoren los encantos naturales del territorio granmense y desarrollar el turismo verde o de naturaleza. Entre estos valores naturales se entrelazan los importantes sucesos históricos que dieron al traste con el triunfo de la Revolución Cubana, acompañado también de los matices de la cultura cubana y de nuestras tradiciones. Entre los atractivos de mayor demanda, tanto para clientes nacionales como foráneos, figuran el ascenso a la comandancia del ejército rebelde en La Plata y la elevación más alta de Cuba, el Pico Real del Turquino. Tener el privilegio de llegar al Alto del Naranjo es realmente una pasión que se siente único en ese lugar. El poder respirar el aire puro, el poder disfrutar de la flora y la fauna. Todas estas bondades que distinguen al territorio granmense se muestran durante la decimocuarta edición del evento internacional de turismo de naturaleza TURNAC 2024. Oportunidad para consolidar a la mayor de las Antillas como un destino de referencia en la modalidad de ecoturismo, aventura y rural. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.